Shalom hermanos y amigos nos encontramos en este sábado de la décimo octava semana del tiempo ordinario y hoy la palabra de Dios nos llega por el evangelio según San Mateo capítulo 17 versículos del 14 al 20. Cuando se reunieron con la multitud se le acercó un hombre y cayendo de rodillas le dijo Señor ten piedad de mi hijo que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos pero no lo pudieron curar. Jesús respondió generación incrédula y perversa ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza dirían a esta montaña trasládate de aquí a allá y la montaña se trasladaría y nada sería imposible para ustedes. Pues bien, hoy yo quiero centrar mi reflexión de este evangelio sobre un versículo que curiosamente no sale en el evangelio. O sea, hay un versículo que es el versículo veintiuno que pocas veces se considera en la traducción de este texto del evangelio. El versículo veintiuno dice esta clase, se refiere a esta clase de demonios, solo se le expulsa con la oración y el ayuno. Curiosamente en varias versiones que he consultado de la escritura y también en varias versiones litúrgicas no aparece este versículo. Ahora, claro, la pregunta es ¿y por qué no aparece? Pues no lo sé. No sé qué criterio tendrán los señores liturgistas cuando no consideran esta traducción. Estoy consultando en este momento una versión antigua de la Biblia de Jerusalén y precisamente aquí sí se indica el versículo veintiuno que dice esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. En la versión que yo he leído para ustedes, que es la que considera el leccionario que usa el portal evangelizo, no habla de esto. Simplemente dice, les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían esta montaña trasladate de aquí allá y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Bueno, y hay otras traducciones que he visto que finalmente simplemente dicen por vuestra poca fe. Punto. Y ahí termina todo. Bueno, como digo, yo no sé las razones por las cuales a veces se pone el versículo y a veces no, pero si cabe una opinión, pues esto es un comentario del evangelio según la recepción espiritual que yo tengo, pues yo pienso que debe añadirse este versículo en el que Jesús aclara que esa clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. Resumiendo, Jesús parece que está ya un poco en cólera porque no han podido sus discípulos expulsar a este demonio que ataca a este muchachito. Y dice el Papa que a veces lo lleva al fuego, otras veces lo lleva al agua. Y eso es un signo muy interesante de la acción del enemigo, del demonio, porque el demonio generalmente busca la muerte de los hijos de Dios. Y aquí se ve claro cómo es que busca la muerte de este muchachito, porque a veces lo quiere quemar y otras veces lo quiere ahogar. Pues bien, los discípulos, como digo, no han podido expulsarlo y Jesús ahí está y aparece en cólera y por eso dice, pues hasta cuándo tendré que soportarlos, tráiganmelo aquí. Y claro, él sí increpa al demonio y expulsa al demonio. Y el muchachito queda curado. Pues bien, luego sus discípulos le preguntan por qué no hemos podido expulsarlo. Y allí viene pues la razón de la poca fe y lo que yo estoy diciendo que debería agregarse. Porque ese tipo de demonios solo se expulsan con la oración y el ayuno. Aquí cabe una reflexión, precisamente, el hecho de que probablemente los discípulos no habían aplicado estas dos armas poderosas, armas espirituales, por supuesto, no físicas ni guerrilleras, armas espirituales de la oración y el ayuno. El día de ayer, viernes a las 8 de la noche, en las redes, pues yo he lanzado el tema del ayuno dentro de las conferencias. Por última vez los llamo. Los que no están escuchando o viendo estas conferencias, les invito a verlas por Facebook Live y YouTube Live, el canal de RPS Ediciones. Busquen ese canal y vean la charla del día de ayer. Pues bien, ayer hemos tratado del tema del ayuno, precisamente, y encaja con este evangelio. Hermanos, el arma del ayuno es poderosísima frente al mal, frente al demonio. Y no solo eso, es poderosa incluso frente a varias enfermedades nerviosas, incluso mentales y emocionales. La oración y el ayuno juntos son dos armas que, combinadas adecuadamente, pues pueden liberarnos del mal y pueden concedernos una mayor facilidad para la batalla espiritual. Por supuesto, tienen que ser aplicadas, pues, con la asesoría de alguien que sepa de la batalla espiritual, un sacerdote, un religioso o una religiosa experimentados en estos temas. Por lo pronto, yo lo que digo es que Nuestra Madre Santísima ha unido el Santo Rosario al ayuno de pan y agua miércoles y viernes y lo ha hecho de un modo magistral. Y muchas personas se han visto liberadas espiritualmente por aplicar estas dos armas. Bueno, podría dar mi testimonio, yo también soy uno de los que han sido liberados, de los que han sido, de algún modo, perfeccionados espiritualmente, gracias a los tres rosarios diarios y al ayuno de pan y agua miércoles y viernes. El enemigo teme mucho esto. Por eso es que ha puesto en la mente de muchos creyentes la idea de que no es posible ayunar o que no es necesario o que es un fanatismo religioso, como dijo cierto sujeto tristemente conocido por allí. Bueno, hermanos míos, la oración y el ayuno pueden incluso paralizar las leyes de la naturaleza, pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Tratemos de usarlas. Averigüemos y pongámoslas en nuestras vidas para que puedan ayudarnos a seguir mejor a Jesucristo y a tener más caridad. Soy Fra Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.